Mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles de costa mande su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza Mi corazón, toda la canción, el padre que murió Jesús Que por mí su diario Venció la muerte, antes del día Venció la vida mía, para siempre El nombre Cuando levantan esas manos al nombre sobre todo un hombre Cuando rinden adoración al Rey de Reyes y señores, señores El líder más grande que hay existido, el Rey más humilde